Hideo Kojima no necesita presentación. El creador de Metal Gear estaría trabajando en un nuevo juego de terror. Sí, luego de lo que fue la desilusión de la cancelación de Silent Hills y lo que fue la locura de su demo P.E.T. que marcó un antes y un después, una revitalización del género del terror en el gaming y que tuvo muchos imitadores. Y hasta recientemente le seguían encontrando detalles e easter eggs. Tom Henderson, un espectador bastante serio, se habría hecho con un trailer del juego en donde se la ve a Margaret Qualey, la actriz que interpretó a Mama en Death Stranding, divina, caminando por unos pasillos oscuros con una linterna. Y al finalizar, obviamente, un susto nos presenta un cartelito que dice Hideo Kojima Game y el título, Overdose. También dice que sería un juego de Xbox. Y lo interesante es que Kojima Productions pidió bajar la nota, a lo cual se negaron. Eso medio que lo confirma. Pero bueno, ver para creer, como dicen. Te espero en los comentarios. ¿Pensás que es real? ¿Mañana es el Xbox y Bethesda Showcase? ¿Será anunciado ahí? ¡Contame! Y seguime por más. ¡Cosita rega!